¡Suscríbete al canal! Y hoy estamos de nuevo en Warframe. En esta ocasión vamos a hablar de cómo conseguir muchos créditos con el índice, que encontraremos en Neptuno. Se trata de una misión tipo arena, de exterminar enemigos. Estos enemigos, cuando los matemos, soltarán unas pepitas verdes, que tenemos que recoger pasando por encima, y depositarlas en donde nos indica el juego. Hay tres niveles en el índice. El plan C, donde tienes que apostar 30.000 créditos y ganas 75.000 si consigues 50 puntos. El nivel de plata, que apuestas 40.000 créditos y ganas 135.000 si consigues 75 puntos. Y el de oro, que tienes que apostar 50.000 créditos y ganas 200.000 si consigues 100 puntos. Aparte, si llevamos un potenciador equipado, vamos a ganar más créditos aún. Y también, suelta una serie de mods aleatorios. Dicho esto, consejos para el índice. Podemos llevar el Warframe este reino, no hace falta que sea Prime. Con el mod de sindicato, de Pio de Ejeng. Así siempre que llevaréis escudo y no moriréis. También podemos llevar al Warframe Sharin. Con el mod de sindicato de muda degenerativa. Así seréis muy difíciles de matar. Y por último, podemos llevar al Warframe. Donde está, lo tenía por aquí. Este, el Wukong. Wukong. Con su habilidad de curarse y pasiva de revivir, es un Warframe muy duro. Aparte de esto, es recomendable ir con un equipo. Y a que si vais solos, al índice, os pondrán unos NPCs como compañeros. Que os van a ayudar poco, al contrario. Van a morir todo el tiempo. Y como armas principales, llevar cualquier tipo de escopeta. Tipo Hec, Plasmoral, Arca, Tigris. Que matéis de un tiro o dos. Va perfecto. La táctica a utilizar en el índice será acomodar pepitas verdes de las muertes de enemigos. Y a que como más tengamos, nos da un bonus. Entonces, uno o dos miembros del equipo, se dedicará a recoger las máximas posibles. Y vosotros irán depositando para que nos acabe el tiempo. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Gracias por ver el video 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 Music Music